¡Aplausos! 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 ojos de mi, con gran pasión, buscando amor, tú siempre vienes, y el corazón, no te pudo dar, porque mi papa lo tiene, mi papá lo necesita. A papá, cariño le di, porque soy tan pequeñita, quiero ser mi papá, mi papá. Volveré a lo que deseas, sin perder sabría adivinar, si me quieres tú de veras. Ay, oh papá, oh mi papá, porque mi papá va a ser siempre, siempre el mejor, mi papá. Aplausos.